¿Y usted sabe que su hijo Antonio es amigo de Mariana? ¡Claro que lo sé! ¡Por eso Antonio me está chantajeando! Pero déjame decirte una cosa, Valentín. Ese gusto le va a durar muy poco a mi hijito. Necesito que hagas algo por mí. Usted diga cómo, patrón. Necesito que me consigas una pistola del indio de Pedro. El Talismán, de lunes a viernes, 10 de la noche. Por Día TV, más para todos.